Cuba Información En la agresión mediática y política contra Venezuela, uno de los temas centrales es Cuba, precisamente. Es la supuesta injerencia de Cuba en Venezuela. Incluso el gobierno de Estados Unidos ha llevado a Naciones Unidas una denuncia, una supuesta denuncia de injerencia, de intervención de Cuba en Venezuela. Es el colmo del cinismo. Recordemos que Cuba tiene actualmente más de 20.000 cooperantes sanitarios en Venezuela, que están en la Amazonía, están en los cerros de Caracas, están en los barrios más pobres, curando a la gente. Y eso sí que se puede llamar injerencia, pero es injerencia, desde luego, solidaria. El New York Times, el otro día, incluso publicaba un artículo realmente, absolutamente repugnante, que es como la de cal y la de arena. El otro día daba la de cal descubriendo o dando las pruebas de que la supuesta ayuda humanitaria en la frontera de Colombia había sido quemada por la oposición, no por los chavistas. Bueno, pues ahora se pone del otro lado y nos dice que los médicos cubanos en las últimas elecciones en las que ganó las presidenciales Maduro colaboraron con una especie de fraude que era chantajear a los pacientes para que votaran por el chavismo, porque si no se iban a quedar... Incluso, dice que chantajeaban con el oxígeno, ¿no? Es decir, usted tiene que votar porque si no, no le doy el oxígeno. O sea, una verdadera vergüenza que esto lo escriba el New York Times. Por supuesto, claro, ¿quiénes son los testigos de todo esto? Pues son 16 supuestos médicos cubanos, de los cuales solo aparecen dos con una fotografía y con un nombre. Los otros podrían haber dicho que eran 100, pero han dicho que son 16. Qué curioso, que son gentes que han salido, o sea, que han desertado de los programas de solidaridad, que se han ido de las comunidades donde atienden y que ahora lo que quieren es ir a Estados Unidos, no es otra. Y detrás de todo esto, o después de la publicación en el New York Times, ¿quién ha salido? Marco Rubio, Mike Pompeo, es decir, el gobierno de Estados Unidos, diciendo que hay que recuperar el programa Cuban Medical Professional Parol que daba asilo político a todos los cooperantes médicos en el mundo, ¿no? O sea, es decir, que están con la campañita ya para volver a meter este programa que es una verdadera vergüenza mundial. Es una manera muy fácil de lo que comentábamos en mesas anteriores, ¿no? De, a través de una manipulación mediática, repetir muchísimas veces una verdad y luego plasmar una... o sea, repetir muchísimas veces una frase o unos ciertos argumentos hasta que luego terminas influyendo en la realidad, ¿no? En este caso, la aplicación de este programa, ¿no? Pero sí que es verdad que otra de las cosas que vemos es cómo están utilizando el recurso de mantener a la situación en Venezuela en prensa durante muchísimo tiempo, ¿no? Y eso les está haciendo generar muchísimos errores también, ¿no? Porque es insostenible y también es la propia rapidez con la que se tiene que difundir, la propia creación de contenidos constantes, está haciendo quemar a muchísimos personajes, ¿no? Y en este caso, yo creo que sí que es muy interesante de ver el trabajo con Juan Guaidó, ¿no? Es decir, es una figura que la están quemando muchísimo e incluso se está quemando muchísimo más que figuras anteriores como pudieron ser Capriles o como pudo ser Leopoldo López, ¿no? Es decir, lleva muchísimo más tiempo y en un nivel de exigencia mucho más alto, también hay que decirlo, es decir, se acaba de autoproclamar presidente, ¿no? Es como los anteriores que, bueno, no dejaba de ser una oposición sin más, ¿no? Entonces, en este sentido, está obligando también a la prensa a mostrar cuáles son sus propias tácticas para mantener a esta gente en el tintero y para crear cierta realidad, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, en el caso de Leopoldo López se vio muy claro cuando pasa el protagonismo, se pasa a Lilian Tintori con una imagen muy construida mediáticamente A su esposa Que era su esposa, Lilian Tintori, y de hecho, lo ha señalado muy bien, ¿no? Es decir, Lilian Tintori durante mucho tiempo fue la esposa de, hasta que luego fue Lilian Tintori, ¿no? En este caso creo que lo estamos viendo también con Juan Guaidó y con Fabiana Rosales, ¿no? Está en ese periodo de ser la esposa de Juan Guaidó a ser Fabiana Rosales, ¿no? Primera dama la llama Primera dama también, bueno, de hecho, si la gente entra en Wikipedia aparece como primera dama Pero en el caso de Juan Guaidó sale como autoproclamado y demás, ¿no? Entonces, en este caso, autoproclamado no pone otra cosa, pero no dice que es presidente, ¿no? Pero sí que es verdad que vemos un cambio en la propia manera de realizar esos medios, de construir una realidad esos medios de comunicación, ¿no? Por lo tanto, ellos mismos están viendo como su táctica de crear un ídolo, de crear un héroe, se les está viniendo abajo y están creando ya una salida alternativa, ¿no? Por lo tanto, ella además ha hecho una pequeña gira por Latinoamérica, seguramente dentro de pocos meses estará por Europa también Es decir, todo ese tipo de cuestiones que muestran cómo ellos mismos se están identificando, que están teniendo un fracaso muy grande Porque, de hecho, el fracaso más grande fue el retorno de Guaidó a Caracas, que no pasó nada Entonces, en todo eso creo que hay una serie de cuestiones que tendríamos que evaluar y analizar muy fuertemente Porque ellos mismos están viendo que están perdiendo Y esa guerra de desgaste que plantean y ese ahogar a la economía como mantiene John Bolton les está saliendo mal Es verdad que con unos costes muy fuertes para el propio pueblo venezolano, que tiene que estar aguantando apagones Aguantando una restricción económica muy fuerte por parte de Estados Unidos y de otros países que le siguen la jugada Pero creo que es muy importante también el señalar cómo ellos mismos están tratando de rearticular sus propias estrategias Sin duda, esta agresión mediática contra un programa tan humano como es el de la cooperación Cuba-Venezuela La cooperación médica de Cuba en el mundo, pero ahora en concreto en Venezuela realmente es algo que sorprende Sobre todo sorprende en medios que en algún momento se han llamado medios serios, de análisis internacional Medios de referencia como es el propio New York Times Sí, pero es que si es New York Times, bueno, un diario prestigioso, de los más emblemáticos No solo de Estados Unidos, a nivel mundial Pero que se hace eco, o sea, es parte de lo que está demostrando La contaminación que transmite toda esta administración, como lo hemos dicho antes Llena de delincuentes, de verdaderos mafiosos Y es el desespero imperial, el desespero imperial que busca ahora pensando Según todos los politólogos y los estudiosos Que es el momento, es el momento Y entonces, sin pudor alguno, están utilizando los más descabellados métodos En cuanto a mentira, manipulación, desinformación, los fake news O sea, toda la artillería, pero que esa misma artillería, en la medida que pase el tiempo Y que no se obtienen los resultados esperados Se va contra ellos O sea, se le vira totalmente Y aquí hay que destacar la fortaleza Estamos viendo la fortaleza del pueblo bolivariano Cuando hay unidad Cuando hay un pueblo decidido a defender su soberanía A defender y mantener su dignidad A defender su patria y el gobierno legítimo, constitucional Que dirige el compañero Nicolás Maduro No hay posibilidad para el imperialismo norteamericano De obtener sus objetivos Y desde luego El New York Times, pues bueno Una de carne, una de nada, como tú dices Se hace eco de personas Que han abandonado las misiones médicas solidarias Que están buscando un estatus Llegar a Estados Unidos Pero no llegar de cualquier manera Tener un estatus allí En esa, también, hay que decirlo Miserable actitud Y Salva decía el tema cultural Intensificar El tema cultural Yo le agregaría Intensificar el conocimiento de la historia Y el trabajo político Y el trabajo político Ideológico Sobre todo en estos países Que están enfrentando una guerra Brutal por parte del imperio Y desde luego Tenemos que articular también Desde como comunicadores Todos los resortes Posibles redes sociales Para denunciar Cada una de estas patrañas imperiales Y De alguna manera Poner un granito de arena En favor De la De la verdad De la dignidad Y también De la decencia informativa Que De la cual adolecen Todos los grandes Las corporaciones mediáticas Al servicio del gran capital Voy a recordar una frase Que suele decir mucho Rafael Correa Que habla Cuando los periodistas Le pinchan Y le hablan De libertad de expresión Dice La libertad de expresión Desde que se inventó La imprenta Es la libertad Del dueño de la imprenta Los médicos venezolanos Que terminaban su carrera Y se ponían Su batita blanca No querían ir a los cerros No querían ir al campo ¿Quién ha hecho esa labor? Los médicos cubanos De una manera tan decente Que ni siquiera Los pueden criticar Todas las parroquias Están atendidas Por gente Con esa dignidad Y todas las campañas mediáticas Van Contra eso Porque necesitan Algo en lo que Con lo que poder romper Todo esto Que se está desmoronando Como muy bien decía Ivana Porque Guaidó que es Fuera Apoyado por 50 países Es El presidente Encargado de Venezuela Autoproclamado Pero dentro No tiene Ni tiene gobierno Ni tiene Poder Ni puede mandar A las fuerzas armadas Y dijo Que iban a haber Cuando la ayuda humanitaria 600.000 personas Allí En el puente Simón Bolívar Que por cierto Lo querían volar Y ahora Hay gente Que había desertado Que eran Los encargados De volar Ese puente Que están dentro De Colombia Y están protestando Porque no les atienden No les pagan Lo que les prometieron Les dan de comer Una vez al día Y dicen que se van a entregar A la justicia venezolana Porque van a estar mejor Entonces Todo esto Se les está derrumbando Guaidó es un hombre de paja Que se ha caído Como muy bien Decía Ivana Y esto todo Se va a caer Por su propio peso Ahora resulta Que esta prensa burguesa Y esta prensa Proimperialista Imperialista Dice que La colaboración Solidaria Médica Cubana Esos Alrededor de 25.000 Personas Que son Imperialistas Se han utilizado Esos términos En la En la voz Maloliente Del vicepresidente Mike Pence Que el imperialismo Cubano Son Sin imperialismo Esos Médicos Trabajadores de la salud Que salvan vida Y que trabajan De forma altruista De forma De verdadero amor A la profesión Y hacia los seres humanos En las regiones Donde nunca El sistema Capitalista Burgués Neoliberal Ha tenido el valor Ni la decencia De Colocar sus médicos Para atender Poblaciones excluidas Poblaciones que Desatendidas Totalmente Entonces Ahora Están intentando Hacer ver Que los problemas Que tiene Venezuela Es provocado por Cuba Cuando Cuba Lo único que ha exportado Es solidaridad Amor A los pueblos Del mundo Que han estado sometidos Durante decenas De años Y siglos Bajo la bota De El neocolonialismo Y del imperialismo Altyazı M.K. Gracias.